Primer piso Va a salir en review viejo Los HyperX Cloud Revolver S son excelentes autífonos, con gran calidad de construcción Si bien HyperX diseña productos para gamers y los Cloud Revolver S son para jugar Son también muy buenos para muchas otras cosas Por ejemplo acá estoy yo editando este video No tienen idea de lo cómodos que son Y lo apropiados que son para edición de audio y video O para escuchar música Los Cloud Revolver S tienen drivers de 50mm que reproducen un espectro amplio de sonido Son el tipo de audífonos que te hacen encontrar arreglos en tus canciones de siempre Que nunca habías escuchado La acústica que generan es acertada Capaces de reproducir sonidos claros, sin estridencia, sin extorsión Y bajos con mucho cuerpo El headset premium de HyperX es una compra muy útil para jugadores, editores, productores de audio O amantes de la música por igual Especialmente como un audífono de casa, de estudio o de oficina Por su tamaño no es el más conveniente audífono portátil Aunque si es completamente compatible con móviles Están construidos con un acero sólido Y utilizan materiales muy buenos en su sofisticado diseño de los Ear Cups Sus almohadillas con memory foam son muy cómodas Forradas en cuero que es muy delicado al tacto Aunque carece de frescura en ambientes calurosos Su diseño se halla completamente el oído del ruido exterior Lo que es genial El mecanismo de ajuste es bien logrado Con una banda que oscila verticalmente Y sencillamente se ajusta al usuario elevando o descendiendo Es un mecanismo que logra ejercer poca presión en la cabeza y orejas Y lo sentirá cómodo toda persona que lo pruebe Sin importar la edad Por lo que son estupendos para jugar por horas O editar videos por horas O escuchar música por horas Vienen con un cable de nylon que está conectado al headset Yo hubiese preferido un cable removible del headset Pero es un cable grueso y de muy buena calidad Es corto y termina en un conector 3.5mm de audio Es ideal para utilizar en smartphones o tablets o consolas Trae además un cable extensor con salida de audio y micrófonos separadas Más apropiado para PCs o gaming rigs Este modelo además agrega una tarjeta de sonido USB DSP Digital Signal Processing por sus signos en inglés Que permite al audífono activar un modo plug and play Dolby 7.1 Eso transforma la experiencia de juego y la riqueza del sonido en general Aportando mayor asimilación sensorial auditiva del espacio virtual Especialmente útil en first person shooters Además provee dos útiles controles sliders de volumen de micrófono y el volumen de sonido Trae también un botón al costado para acceder a modos predeterminados de ecualización Su micrófono al ser removible le brinda mayor versatilidad al audífono Y es un micrófono con cancelación activa de sonido Que hace un trabajo excepcional en este apartado Decir que estoy impresionado es decir poco La verdad es que HyperX está construyendo una gama de accesorios de muy alta calidad En un punto de precio bastante bueno con respecto a sus competidores directos Tienen un soporte y un enfoque en sus consumidores con muy buenas políticas de garantía Porque están convencidos que están haciendo un producto de calidad Y es así, los Cloud Revolver S son audífonos de gran calidad Son una compra saltada y un gusto de escuchar No olvides suscribirte, gracias por tu apoyo y nos vemos en un futuro video ¡Suscríbete al canal!